Y ahora vamos a analizar los escenarios que enfrenta Nicaragua en relación a la amenaza latente de la aprobación de la ley NICA Act en el Congreso de Estados Unidos. La semana pasada, la congresista Iliana Ross Letinen y el senador Ted Cruz, ambos republicanos, lamentaron el anuncio de la OEA nombrando a Wilfredo Penko como jefe de observación electoral. Penko es un político uruguayo que ha fungido como acompañante del Consejo Supremo Electoral avalando los fraudes electorales en Nicaragua en el 2008 durante las elecciones municipales y en 2011 y 2016. Y los congresistas republicanos insistieron en que a pesar del envío de esta misión de observación electoral de la OEA, seguirán abogando por la aprobación de la ley NICA Act. Mientras tanto, una delegación empresarial encabezada por Carlos Pelas y directivo de Amchan promovió este fin de semana pasado una iniciativa de cabildeo en la capital norteamericana para minimizar el impacto que podría tener en la estabilidad nacional un eventual tensionamiento de las relaciones entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno de Nicaragua. Y para analizar estos escenarios nos acompaña el historiador Arturo Cruz, catedrático de Incae y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Carlos. Se suponía que la observación electoral de la OEA debería blindar al gobierno de Nicaragua ante la NICA Act, pero el nombramiento de Wilfredo Penko como jefe de observación de la OEA en las elecciones municipales pareciera que no ha tenido un impacto positivo. ¿Por qué? A ver, independientemente del nombramiento del señor Penko, creo que en la Cámara de Representantes no había forma de evitar que fuese aprobado en algún momento. Inclusive, como tú sabes, ya pasó la comisión plena y ahora solo se está esperando para que supuestamente sea aprobado vía la suspensión de las reglas y se especulaba que iba a ser a final de septiembre, principio, mediados de octubre. Donde siempre estuvo la situación más compleja para el NICA Act como proyecto de ley ha sido precisamente en el Senado. Y yo todavía creo que independientemente de esta presencia de la OEA muy disminuida, algunos incluso alegarían de poca legitimidad tomando en cuenta el nombramiento, creo que para los que no están tan entusiasmados con las bondades o la inteligencia del NICA Act va a ser suficiente. Y lo digo objetivamente, sobre todo porque en la Comisión de Relaciones Exteriores, en el Senado, el principal y el segundo, independientemente de sus reservas que puedan tener con el gobierno, siguen creyendo de que la estabilidad, la efectividad es valiosa en un momento en que el Triángulo Norte está muy descompuesto y creo que todavía privilegian ese elemento por ahora. ¿El Senado debería de conocer este tema en algún momento de lo que resta de este año? A ver, en teoría lo puede hacer, pero siempre he creído de que lo más probable es de que el Senado toque este tema, si es que lo toca, Carlos, el próximo año. ¿Por qué? Porque una vez que el proyecto de ley obviamente se apruebe en la Cámara, esto va a ser discutido en el Comité de Relaciones Exteriores. Pero el Comité de Relaciones Exteriores del Senado tiene una peculiaridad y es que se discute en el Pleno, no va a la subcomisión. Y por lo tanto, en el Pleno están las dos figuras dominantes que son el principal, el senador de Tennessee, republicano, y el senador de Maryland, que es el número dos, porque es el representante principal de los demócratas. Ellos dos son los que en efecto deciden si se discute o no. Si hay lo que le llaman ellos el markup. Independientemente de lo que pueda decir el senador Cruz. Obviamente, tanto Iliana como el senador Cruz están entusiasmados con su proyecto de ley y obviamente también es de esperarse que pase en la Cámara. Pero también, siempre lo hemos dicho en tu programa, de que el tema verdaderamente está en el Senado. Ahora, independientemente del destino que tenga esta ley en el Senado, hay un estado latente de preocupación en el país, sobre todo entre el sector empresarial, que incluso están promoviendo la creación o la contratación de cabilderos profesionales en Washington. Es decir, pareciera que no hay confianza en que la política exterior del gobierno o su embajada en Washington pueda mantener un canal fluido de comunicación frente a este tipo de eventualidades, como que el sector empresarial está creando su propia cancillería, su propia embajada en Estados Unidos. A ver, independientemente de que Nicaragua ha logrado un piso de crecimiento del 4,5 o 5, obviamente con la aspiración a un techo superior, no hay duda de que seguimos siendo un país muy frágil y muy dependiente de nuestro intercambio con los Estados Unidos. Cualquier decisión que se tome en Estados Unidos, ya sea a través del NICA Act o a través de otros proyectos de ley, que hay abundancia de proyectos de ley, Carlos, en estos temas, nos afectaría de manera muy notable. Independientemente de que yo creo que algunas de las consecuencias del NICA Act, y lo he dicho en otras ocasiones, son administrables, pero no dejan de preocupar. Pero esta iniciativa del sector privado o de este conglomerado de grandes empresarios es justificada, responde a una preocupación verdadera. Yo te diría que, y a ver, te lo pongo de esta forma, creo que de cara al futuro la discusión pasa más que en el Congreso a la Casa Blanca. Porque sí, el próximo año, ahí está latente el NICA Act, porque contrario a lo que ocurrió el año anterior, que el NICA Act fue introducido en la primera sesión, perdón, en la segunda sesión, este año se introdujo en la primera sesión del 115 Congreso. Lo que quiere decir que aunque se minimice en el Senado por el próximo año, va a estar latente hasta diciembre del 2018. Pero el punto central es que creo que la discusión de cara al futuro va a estar más en la Casa Blanca que en el propio Congreso. Y sí creo yo de que si querés tener acceso a la Casa Blanca, necesitas un cabildero con ciertas peculiaridades. Y creo que por ahí puede andar este tema. Alguien que tenga acceso a los funcionarios más relevantes de la Casa Blanca y que si es necesario en algún momento pueda tener acceso al mismo presidente Trump. Ahora creo yo que independientemente de que el NICA Act va a estar latente, sinceramente el próximo año inclusive no lo veo moviéndose en el Congreso con la rapidez que se puede mover. Y ahora por lo tanto todo va a pasar por la Casa Blanca. Y la Casa Blanca no necesita del NICA Act, no necesita del Global Magnitsky Human Rights Act para tomar una serie de decisiones como las ha tomado con Venezuela en casos de individuos. Y esa lista, si se fuese a elaborar en algún momento, ya no es tanto el Congreso, sino que más bien es la Casa Blanca. O otras medidas de tipo comercial que nos pueden afectar nuestros intereses vitales independientemente de si hay o no hay NICA Act. ¿De qué depende, cómo se mueve esa agenda de la Casa Blanca? ¿Tiene que ver con los señalamientos de falta de transparencia y corrupción en Nicaragua? ¿Tiene que ver con las carencias de la agenda democrática? Para mí la Casa Blanca, y en cierta manera lo hemos comentado en otras ocasiones, yo te decía en un momento dado que se ganaba Trump desde el punto de vista de la promoción de la democracia liberal, democracia representativa, y va a haber una erosión de ese apoyo. Trump está mucho más preocupado, él, y creo que hasta su equipo, con temas migratorios, con temas de seguridad, con temas de drogas, y esa es la agenda central. Eso no quiere decir que su equipo, no necesariamente él, tampoco dejen de preocuparse por la democracia como un proyecto deseable, pero lo inmediato para ello es qué Nicaragua me puede ofrecer en esa agenda. Hay un nuevo elemento que yo sí creo que va a ser también tema de relevancia para el equipo de Trump, que es la presencia rusa. Y la razón por que yo veo la presencia rusa de cara al futuro como algo complejo, es porque Rusia se puede ver tentado de maximizar su perfil en Nicaragua. Precisamente porque el Congreso, en julio recién pasado, aprobó en la Cámara de Representantes, por 419 votos a tres, imagínate, sanciones fuertísimas contra Rusia, Irán y Corea del Norte, y en el Senado por 92 a 2. Y el presidente Trump, si bien es cierto, se había opuesto a este proyecto de ley, lo terminó firmando. Y eso hace que para revertir este proyecto de ley, tenga que ser de vuelta introducido en el Congreso y le quita a Carlos la actitud al presidente Trump para minimizar sus enormes efectos. Entonces, es irreversible ese deterioro en la relación Rusia-Estados Unidos. Y eso es un costo para Nicaragua por la estrecha relación que tiene el presidente Ortega con el gobierno de Putin, la creciente presencia, al menos simbólica, o en áreas que no conocemos, no transparentes. Pero que puede llevar a Rusia también a la tentación de subir su perfil en Nicaragua, porque después de todo, estamos a cuanto de los Estados Unidos, y en cierta manera, verdad, es una posición geográfica que no deja de ser deseable. El factor Venezuela, cómo incide en Nicaragua, el endurecimiento de las sanciones y las medidas del gobierno de Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. Por el otro lado, hay también sanciones financieras contra PDVSA y la relación que PDVSA tiene con Albaniza, y ahora se habla incluso de que se promuevan investigaciones sobre una eventual conexión de lavado de dinero FARC-PDVSA-Albaniza-Alba Petróleo de El Salvador. Sí, yo creo que puede prosperar esa investigación mucho más en El Salvador que en Nicaragua, para hacerte franco. Pero aparte de eso, lo que sí hay que estar claro es que los Estados Unidos con PDVSA tienen una relación muy compleja. Entonces, por ahora, castigar a PDVSA también, más allá del tema de los bonos, que ese es otro tema, pero en la relación del intercambio comercial, Estados Unidos prefiere caminar con mucho cuidado en ese tema. En cierta manera, el gobierno venezolano tuvo, entre comillas, la suerte del huracán de Houston y de los desastres que han ocurrido, y ahora sancionar a PDVSA en ese tema, le resulta muy costoso. Pero la pregunta es, Arturo, el alineamiento militante del gobierno de Nicaragua con el gobierno de Maduro, en la OEA, en las Naciones Unidas, en todos los foros... Es un irritante para la diplomacia norteamericana, pero por lo menos ellos sienten que puede haber cierta reciprocidad entre lo que Venezuela le ha dado al gobierno de Nicaragua y lo que el gobierno de Nicaragua le corresponde, al menos al nivel de retórica. La pregunta que muchos se hacen es, si hay reciprocidad en lo que Rusia te ofrece y lo que nosotros, al menos simbólicamente, le ofrecemos. Lo que estás diciendo es que tiene potencialmente un mayor costo para Nicaragua esa clase de relación con Rusia que la que tiene con Venezuela. La relación con Rusia, eventualmente, puede ser más difícil de manejar, paradójicamente, que la de Venezuela. Porque Venezuela, recordá que por muchísimos años, tuvo niveles de cooperación cercano a los 600 millones de dólares, para no decir nada, Carlos, del valor de las exportaciones agropecuarias a Venezuela. Entonces, cuando vos ves flujos de inversión de Venezuela acá, cuando vos ves cooperación y ves intercambio comercial, uno pudiera alegar que hay cierta simetría, cierta relación, cierta reciprocidad entre lo que ellos nos dan o nos dieron y lo que nosotros le ofrecemos. Eso no lo ven en el caso ruso. En las elecciones municipales de Nicaragua, del 5 de noviembre, se da por descontado que no habrá una reforma electoral, ningún cambio de carácter institucional. Posiblemente vamos a tener un alto nivel de abstención con el respectivo registro del Consejo Supremo Electoral y la observación de la OEA. ¿Despeja eso la incertidumbre política en Nicaragua y en la proyección del país en el exterior hacia el 2021? Bueno, eso va a depender de la misión de la OEA de cara al futuro. Tengo entendido de que vienen a tener una presencia más seria, más relevante en los próximos años. No conozco los detalles de esa intención. Pero lo que sí te puedo decir, Carlos, independientemente de los reclamos legítimos de la sociedad nicaragüense en cuanto a la efectividad de esta presencia de la OEA en Nicaragua, es de que yo creo que con esta misión y con todo lo que se ha hecho con la OEA, el presidente Ortega logró superar las complicaciones en las que se metió el año pasado, puesto que yo creo que estas elecciones municipales de alguna manera en Estados Unidos van a darle suficiente cobertura a esta misión devaluada para posponer las grandes decisiones al 2021. El 2021, el presidente Ortega estaría cumpliendo 15 años consecutivos en el poder. Hay señales de centralización, cierto desgaste, corrupción, una economía con un dinamismo cuestionable fuera de las exportaciones tradicionales. Se pone en agenda en algunos sectores en el país nuevamente el tema de la transición o la sucesión en el poder en Nicaragua. ¿Está preparado para resolverlo? Eso es una pregunta interesantísima, sobre todo porque siempre he insistido que la gobernanza al final consiste en recursos y ejecución dependiendo de las expectativas de los nicaragüenses. Y es indiscutible que los recursos se han visto mermados, la ejecución creo que se va a complicar un poco precisamente por recursos mermados, ciudadanos que cada día tienen expectativas más altas que los hacen superar el clientelismo barato, por ponerlo así, y lo trato de poner de la manera más suave posible. Y no hay duda alguna que el componente de ciudadanía va creciendo y por lo tanto las exigencias son más altas y la mediación entre Estado y sociedad no va a ser tan fácil como ha sido en años recientes. Y eso creo yo que va a complicar los temas del futuro desde el punto de vista de un gobierno que hasta ahora ha tenido vacas gordas. Es decir, distribuir con vacas flacas es mucho más complejo. Ahora, ¿qué ocurre en el tema de la sucesión al interior del Frente Sandinista? Me parece a mí que va a ser una de las grandes preguntas y la expectativa es que Rosario sea la candidata del Frente en el 2021. Y la percepción que yo tengo, al menos, vuelvo a insistir en los círculos de Estados Unidos, no necesariamente en Europa, no necesariamente en otras partes, pero sí tengo la sensación de que se sentirían cómodos con una sucesión que tiene la majestad de una elección creíble. Y si gana, ganó y se perdió también, pero lo verían como el aterrizaje suave a una situación que después de todo no deja de ser compleja porque siempre tiene la gran incógnita de cómo se va el gobernador. Es una sucesión dinástica. En el tema, bueno, ellos, sucesión dinástica mientras hay relación genética. Si hay relación de familia, uno pudiera alegar todavía de que es aceptable. La gran pregunta es qué ocurre si fuera un hijo. No sé si me doy a entender. Pero lo que te estoy queriendo decir... Pero para efectos prácticos, es una sucesión familiar. Es una sucesión al interior de una familia, pero si tiene la majestad de una elección creíble, y eso en ese contexto creo yo que es fundamental para el gobierno del futuro del 2021, sobre todo si viene de ese lado de la política nicaragüense, tener esa legitimidad incuestionable. Si no va a ser una coronación, para usar una metáfora, es bastante dudosa y se requiere para que el país sea gobernable de una coronación con la majestad aplicada. O de una elección competitiva dentro del propio sector sandinista y otros sectores. Tiene que ser competitiva. ¿Qué puede aprender si es que existe esa oportunidad el comandante Ortega de otras transiciones fallidas de la historia de Nicaragua? A ver, no solo de la historia de Nicaragua. Yo siempre he dicho que en América Latina a los gobernantes se les debe ver no solamente por la obra de gobierno cuando estuvieron en el poder. También se tiene que ver de la manera en que se van. Decía, las sucesiones ordenadas, las sucesiones felices son un determinante del bienestar de ese país. Imagínate si don Porfirio en México se va a tiempo. Imagínate si Somoza se hubiera sabido ir. Como se supo ir el presidente Ortega en el 90. Y eso hizo posible una sucesión y una transición bastante interesante para el país. Vos decías hace un momento tiene que ser competitiva la elección, pero la que habrá ahora en noviembre no es una elección competitiva. Con el debilitamiento de la oposición, que es un hecho real, tiene por ejemplo el sector privado algún rol que jugar como actor democrático. Hay otras fuerzas económicas, sociales en el país que pueden de alguna manera contribuir a esa competitividad política. Yo creo que la ciudadanía, a medida que tienes un cuerpo ciudadano más robusto, esa es la esencia. Carlos, la verdad seamos muy francos. Nuestras expectativas como nicaragüenses han sido una modestia tal que con poco se pudieron satisfacer esas expectativas. Creo que ya estamos superando eso. Y en gran medida el gobierno, hay que reconocerle, con mucha inteligencia ha pasado de repartir láminas de zinc a carretera, a puente, a obras de infraestructura mayor que la gente ve. Bien, en un par de años, en tres años, pasas de zinc a infraestructura notable y ahora te van a decir, queremos otro tipo de bienes y servicios que pasan por lo político. Y esa ciudadanía que va a ir creciendo es la esencia de lo que se quiere. Esa aspiración a una democracia liberal representativa más funcional, más competitiva. Cuando dejemos de ser clientes y seamos ciudadanos. Gracias Arturo Cruz. Son parte del panorama del futuro, más allá del año electoral municipal de noviembre 2017, hacia las elecciones presidenciales del 2021. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.